El análisis es muy bueno, venimos muy reconfortados del resultado, un resultado que nosotros en la práctica lo veíamos en la calle, en el recorrer tanto de la ciudad como del interior, la gente nos acompañaba, nos hacía saber el interés de poder cambiar esta realidad, y bueno, para nosotros, bueno, fue una sorpresa los números, ¿no? Eran bastante alentadores, pero no pensábamos que para tanto, ¿no? Y bueno, y a nivel nacional, bueno, sí, el resultado de Javier Milei para muchos fue una sorpresa y para nosotros que estamos en el espacio esperábamos ese resultado, ¿no? Bueno, en el día de ayer los primeros inconvenientes tenían que ver con la falta de las boletas de Milei aquí en Catamarca. Efectivamente, Ale, el primer inconveniente que tuvimos fue el hecho de no encontrar en las urnas ni en las distintas escuelas boletas de nuestro espacio, con lo cual nosotros tuvimos que cambiar la ingeniería, tuvimos que modificar automáticamente todo lo que fue la fiscalización y a partir de allí empezar a comenzar a poner votos en cada una de las escuelas. Por lo cual nosotros quiero agradecer a ustedes, digamos, a toda la prensa que nos acompañó, nos ayudó y la gente se empezó a acercar a nuestro búnker y a retirar los votos. Y fue muy curioso porque además de ello la gente empezó a ayudarnos a fiscalizar, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el contexto, ya tenemos los números, ¿cómo vamos a las generales en relación a qué va a pasar en Catamarca? Teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo se va a conformar a partir de ahora la Cámara de Diputados. Bueno, por los números que manejamos estaríamos acercando tres candidatos, con lo cual vamos a seguir trabajando para octubre, vamos a ver si podemos contar con mayor apoyo de la ciudadanía, de la gente que se nos va a acercar a fiscalizar y a partir de allí, bueno, vemos si conseguimos un cuarto diputado provincial, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que se manejan? En primer término está Baigorri, segundo Vallejos y tercero Brizuela. Uno representante cada uno de los partidos que componen la alianza La Libertad de Avanza, ¿no? ¿Quiénes componen La Libertad de Avanza? Bueno, como decía recién, el doctor Baigorri pertenece al MIT, la señora Verónica Vallejos corresponde a UNITE por la Libertad y el profesor Brizuela al Partido Libertario. ¿Creen que esta elección buena que hacen acá en Catamarca viene del arrastre nacional con la figura de Javier Milei? Sin duda, bueno, ustedes verán que, como me hicieron en otras oportunidades, la figura de Javier Milei tracciona. Nosotros somos una de las tres provincias que fueron acompañando a la lista pegada a la de Milei, ¿no? Cosa que no fueron ocurriendo en otras provincias. Por eso, de hecho, bueno, se adelantaron las elecciones en otras provincias, en 21 provincias anteriores y, bueno, los resultados no fueron los óptimos como nos acompañó en Catamarca. Usted dijo que esperaban este resultado. ¿A qué se ve que ustedes ya esperaban este resultado? Esperamos, como le decía anteriormente, por una cuestión de que lo veíamos en el palpitar de la gente, en el transitar de cada una de las recorridas que hacíamos tanto por los circuitos de la capital o en el interior, el acompañamiento que íbamos recibiendo se notaba que era genuino, que era bastante genuino y, bueno, en lo particular yo pude acompañar a Javier en algunas recorridas en otras partes del país y lo notábamos, ¿no? Notábamos el cambio este que hay en la sociedad, ¿no? En el cambio en la política y en el cambio de ideas que propone Javier Milei, ¿no? ¿Cree que el Balotage finalmente se va a dar entre Bullrich y su candidato o hay un final abierto? No, no sé cómo será el final de Balotage, pero lo que sí nosotros vamos a ir a trabajar en octubre para contentar el otro tercio. Hoy tenemos un tercio, nosotros queremos ir a trabajar fuertemente con las ideas de Javier para contentar y tratar de conseguir la mayor parte del otro tercio que nos hace falta para que Javier Milei sea presidente en octubre. Es muy pronto, pero ¿esperan la visita de Javier Milei en esto que queda hasta las elecciones generales? Sí, seguramente, estamos trabajando sobre eso. Javier Milei seguramente va a venir, va a ser un recorrido y más a hoy, como están los números, por toda la Argentina. ¿Se comunicaron con Milei ayer? No, ayer yo hablé con Carlos Kikuchi, que es el jefe de campaña de toda la Argentina, bueno, pero no, no, ayer con Javier no pude hablar. Seguramente lo haré en el transcurso del día de hoy o mañana, seguramente, cuando estén las cosas un poco más tranquilas, ¿no? Todo fue festejo hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.